bueno entonces vamos a arrancar si se parece estimado Alfredo hola buenas tardes a todos si pueden apagar su micro por favor Alfredo puede subir tu audio también en los salones suban al audio a ver voy a cambiar me voy a poner audífonos para que me pueda escuchar mucho mejor muy bien bueno lo que tú acercas haciendo la introducción estimado Alfredo bueno compañeros y alumnos y profesores como saben en esta materia de cartografía de la comunicación 2 se trata de hacer una aproximación a el campo laboral de los comunicadores a través del método de investigación documental en esta materia el objetivo es hacer un repaso a la historia de los procesos y la historia de los medios de comunicación en México y para aprovechar los recursos de información de los que disponemos hemos pedido el apoyo de los académicos de la biblioteca de la Ibero para que nos impartan algunos cursos y el día de hoy tenemos un segundo curso una segunda actividad con la biblioteca Francisco Javier Clavijero de la Ibero a cargo de nuestro compañero Alfredo Martínez quien nos va a dar un curso de introducción a bases de datos con énfasis en búsqueda de información sobre cine y series de televisión así que te agradecemos estimado Alfredo te escuchamos y estamos grabando la sesión adelante hola buena tarde a todos espero que ya me estén escuchando bastante bien la biblioteca Francisco Javier Clavijero le da la mejor de las bienvenidas a esta sesión de recursos electrónicos me voy a permitir compartir la pantalla con ustedes para hacer la investigación pertinente en las plataformas electrónicas con las que pueden entrar a la universidad ustedes pueden ingresar directamente desde la página de la Ibero y en la parte final o en la parte en negritas encontramos biblioteca Francisco Javier Clavijero damos un clic y nos vamos a la visita de nuestro sitio es para ustedes recordarles que es importante la actualización de su registro con esta actualización de su registro que ya lo hicieron hace 15 días podemos ingresar a las plataformas electrónicas recuerden cada semestre realizarlo para que ustedes tengan acceso a los recursos que le están ofertando en la biblioteca una vez que ya tenemos actualizado el registro ingresamos a recursos electrónicos y ustedes van a empezar a visualizar tres esferas una en orden alfabético por departamento y acceso abierto aquí en área de departamento ustedes pueden habilitarlo y buscar el departamento de comunicación van a ubicar ciertas plataformas electrónicas que la biblioteca le está sugiriendo para su investigación esta puede ser una alternativa puede ser una vía para ingresar a los recursos electrónicos la otra a la que les quiero invitar es que ingresemos en orden alfabético y aquí ustedes van a ubicar 68 recursos electrónicos todos y cada uno de ellos en orden alfabético y cada uno de estos recursos electrónicos en la parte baja tiene una breve descripción de que ofrece la plataforma electrónica por ejemplo academic es una plataforma electrónica de temática multidisciplinaria abarca todas las áreas del conocimiento si ustedes quieren recuperar artículos texto completo lo pueden hacer desde esta plataforma de academy que pertenece al grupo de esto importantísimo una vez que ingresemos a los recursos o tenemos que ingresar el recurso firmarnos como usuarios de la biblioteca aquí por ejemplo en su caso de ustedes sería alumno número de cuenta como lo indica el ejemplo de aquí y la contraseña de servicios en línea para los profesores tendrían que seleccionar profesor empleado su número de cuenta y la contraseña de recursos humanos una vez que plazman ustedes estos datos le dan enviar y en este momento estamos ingresando ya al recurso seleccionado ya estamos dentro de academy pero antes de iniciar una búsqueda básica o una búsqueda avanzada dentro de este recurso les sugiero que nos vayamos a base de datos dentro de base de datos vamos a poder visualizar otros recursos electrónicos con diferente temática o temática más específica sobre cada plataforma o recurso electrónico cada uno de estos recursos electrónicos en el ícono del extremo derecho aparece un ícono en color amarillo si ustedes acercan el profesor aquí les va a desplegar una ventanita donde les está ofreciendo la información o qué información está ofreciendo esta plataforma electrónica por ejemplo para el área de comunicación esta es una herramienta específica porque tiene temática especializada sobre el área de comunicación medios masivos de comunicación y aparte de ello pues contempla las fuentes de comunicación ofrece súmenes índices y textos completos de artículos relacionados con la comunicación pero cuando hacemos la investigación sobre cualquier temática normalmente vienen ligadas con otras plataformas u otros temas de investigación por eso es importante seleccionar no solamente una sino algunas plataformas o recursos electrónicos pueden si van a hablar algo de negocios dentro de su investigación o su tema de alguna tarea pueden seleccionar lo de negocios business pueden también seleccionar una plataforma que es multidisciplinaria que es Fuente Académica Premier pero aquí vamos a ubicar artículos texto completo en español francés portugués e italiano lo podemos seleccionar también tenemos de enseñanza ciencias sociales de religión aspectos psicológicos aspectos legales de hospitalidad y turismo también hay temáticas sobre educación o en este caso food science que es alimentos como les comento cada una de ellas describe que está siendo la plataforma seleccionada una vez que terminamos de seleccionar algunas de las plataformas o todas las plataformas electrónicas que estamos visualizando le damos aceptar y ahora sí lo que va a ser la plataforma nos va a buscar en toda la selección que acabamos de revisar para esto los invito a que vayamos a una búsqueda avanzada y dentro de una búsqueda avanzada ustedes pueden combinar o jugar con los operadores booleanos los operadores booleanos nos permiten combinar algunos temas por ejemplo el término and nos permite buscar un tema en la primera casilla y la siguiente casilla y que aparezca en el mismo artículo el término or nos va a permitir buscar diferentes temáticas y el término not nos va a excluir todo aquello que no queramos dentro de un artículo entonces los operadores booleanos son parte fundamental para hacer las búsquedas dentro de las plataformas electrónicas aunque ustedes no lo vean en google automáticamente google va poniendo de alguna forma palabra y añade el término and simultáneamente si ustedes o nosotros lo veamos entonces si estamos buscando algo sobre cine vamos a seleccionar algo sobre cine puedo poner el término en inglés o puedo como les decía poner el término cine en español hola hola este tenemos una pregunta creo que nos puedo volver a explicar cómo hacer todo esto porque no sabemos dónde le tenemos que aplicar en eso de comunicación ok me regreso un poquito aquí ustedes a la hora de ingresar a la plataforma electrónica perdón lo voy a regresar un poquito ustedes cuando ingresan a la plataforma electrónica enseguida les va a mostrar lo que son bases de datos si ingresamos primero a academic y dentro de academic aparece esta palabra de base de datos y en base de datos es cuando ustedes van a empezar a visualizar todos los recursos que tiene EPSCO si está bien ahí o lo hago nuevamente el ingreso bueno voy a hacer rápidamente voy a hacer el ingreso para que visualicen nuevamente permítame un segundo ingreso a la biblioteca a recursos electrónicos dentro de recursos electrónicos en orden alfabético y seleccionamos la primera alternativa para localizar artículos texto completo que es academic y dentro de academic yo seleccioné lo que es base de datos o sea todavía no inicio ninguna búsqueda voy a base de datos y aquí puedo seleccionar los diferentes recursos electrónicos que los que cuenta la biblioteca para mi investigación para hacer la búsqueda y aquí está comunicación ya quedó claro ahí ok una vez que seleccionamos todo o algunas de ellas podemos realizar la búsqueda le damos aceptar y nos vamos a realizar las búsquedas les comentaba que los operadores bolianos juegan una parte fundamental dentro de cualquier investigación entonces aquí ustedes ponen sus términos de búsqueda ya sea en inglés o en español y sin seleccionar puedes seleccionar los campos todos los campos o seleccionar parte de un campo en especial autor título fuente resumen ¿sí? y una vez que lo dejamos en este caso yo lo voy a dejar abierto le voy a dar buscar y a ver cuánta información localizo sobre este tópico o este tema aquí me arroja 23.993 resultados sobre el tema de cine una vez que yo estoy estoy visualizando los artículos visualizo que algunos están en texto completo formato pdf otros en formato html algunos de ellos están bueno o lo que estoy visualizando en este momento son texto completo pero no sé si de esta cantidad todos existen en texto completo para esto esta plataforma en especial me va a permitir limitar mi búsqueda aquí tenemos texto completo puedo limitar mi búsqueda a puro texto completo hace un primer filtro la la plataforma y me deja 15.084 resultados todos ellos ya en texto completo tengo documentos de 1931 al 2022 como son demasiados los resultados puedo filtrar la búsqueda por año de publicación voy a limitar la búsqueda al 2018 lo puedo hacer de esta forma directamente aquí o lo puedo hacer con este cursor ¿sí? bien déjenme quitar aquí la fecha se me fue la ya voy a poner 2018 y de esta forma tengo 3124 resultados lo puedo hacer todavía más específico todas las fuentes que están aquí en la plataforma son citables son confiables pero si quiero conocer solamente publicaciones que sean académicas que la parte de académica sean arbitradas que sean revisadas por gente experta sobre el tema lo puedo seleccionar y esto me va a aportar más la investigación 1850 resultados como son demasiados resultados me puedo ir a esta parte importante que es término del tesauro este término del tesauro es una ayuda que me da la misma herramienta por la plataforma con temas relacionados con lo que estoy buscando le voy a poner mostrar más y aquí todos esos temas que ustedes están visualizando en este momento son los temas que están relacionados con el cine para ser más específica mi investigación y más precisa lo que tengo que empezar a seleccionar son algunos tópicos que yo deseo para la investigación y una vez que ustedes seleccionan le ponen actualizar y esto nos permite ir haciendo más específica la búsqueda de la temática que queremos buscar o estamos buscando una vez que tengo ya los resultados entonces sí ya veo que todo está en texto completo pero para no estar abriendo cada uno de estos títulos porque a la hora de habilitarlo me desglosa de forma más completa toda la información que tiene este artículo desde el título autor la fuente año de comunicación el tema los temas que se trata y un breve resumen pero para no estar haciendo esto cortado uno de estos artículos tengo un proceso más fácil me voy a donde está la lupa y en la lupa observo y visualizo título autor la fecha de publicación la fuente y un breve resumen del artículo si me sirve para la investigación que voy a realizar lo puedo añadir a este folder añadir a la carpeta o al otro folder que está en el extremo derecho cuando yo hago esta esta operación de seleccionar el folder esta información se está alocando en la carpeta que está en la parte superior de esta forma puedo ir obteniendo no solamente un artículo a mi correo electrónico sino puedo enviarme 10, 15, 20 artículos simultáneamente para esto me va a servir visualizar desde la lupa y checar si en el resumen es pertinente para la investigación que voy a realizar entonces seleccionamos ¿sí? o si desde el título veo que este es estupendo para la investigación también lo puedo realizar si me está abriendo la lupa para visualizar la información de cada artículo una vez que yo ya lo que algunos artículos en la carpeta entonces ya puedo acudir a la carpeta habilitar habilitamos la carpeta y en este momento visualizamos los 5 artículos seleccionamos y a la hora de seleccionar ustedes del extremo derecho visualizan una serie de herramientas que me permite imprimirlo enviarlo al correo electrónico y cuando yo me envío esta información a mi correo electrónico me aseguro de que aparezca el formato html el formato pdf y la cita ustedes van a seleccionar la cita que van a trabajar o que les van a encargar a sus profesores tenemos el formato APA MLA Chicago Harvard entonces seleccionamos el formato que vayan a trabajar agregamos el correo electrónico personal o institucional cualquiera de los voice y le da enviar no movemos la primera casilla la primera casilla se queda como aparece solamente agregamos en la segunda casilla si yo quiero compartir esta información con algún compañero puedo agregar punto y coma y agregar otro correo puedo agregar hasta 25 correos simultáneamente en esta parte para estar enviando esta información ¿sí? entonces una vez seleccionado le vamos a enviar y en lugar de enviarme uno por uno ya me llegaron 5 correos cada uno con su artículo y la citación seleccionada algo interesante es que estamos observando el texto completo en formato PDF pero también tengo el formato completo en formato HTML la diferencia que hay entre uno y otro el formato texto completo PDF me va a permitir visualizar las tablas imágenes las gráficas sin problema alguno y aparte el esquema diferente de un formato HTML ¿no? aquí están algunas gráficas o más de unas imágenes las tablas como si lo visualizan en un formato PDF y este formato PDF yo lo puedo también descargar directamente si no quisiera enviarlo al correo electrónico lo puedo descargar directamente desde aquí almacenarlo en la computadora elijo donde va a estar alocado este recurso lo guardo y listo ya tengo el artículo en formato PDF pero me falta la citación hacer la citación de este artículo entonces en el extremo derecho en la barra de herramientas observo una hoja color amarillo y aquí aparecen los diferentes formatos de cita que tiene este artículo una vez que selecciono aquí está el formato APA copiar y pegar y listo cierro otra vez la aplicación vuelvo a cerrar la aplicación de las citas y sigo viendo el artículo en formato PDF quiero ahora observarlo o visualizarlo en diferente formato en un formato HTML regreso a la lista de resultados y voy a habilitar el mismo artículo pero ahora en formato HTML HTML el formato HTML este es el esquema que nos presenta es la forma de visualizarlo como se dan cuenta aparecen algunas tablas pero la imagen la imagen que pasé al principio no la visualizo solamente algunas tablas y esta es la forma en que observamos ahora sí que las tablas que nos está dando esta información aquí este artículo yo lo puedo traducir la ventaja que un formato HTML me permite es que yo puedo traducir a cualquier otro idioma puede ser al italiano al español al francés al japonés ustedes pueden traducir a cualquier otro idioma hace la traducción el formato HTML y una vez que tengo la traducción si me lo envía el correo electrónico me va a llegar el idioma original entonces la recomendación es seleccionar la traducción copiar y pegar en un formato diferente para conservar esta traducción otra de las cosas que me permite voy a regresar mi idioma original otra de las cuestiones que me permite el formato HTML tengo un audio puedo escuchar el audio del artículo en diferentes bueno aquí está en idioma americano bueno acento americano pero también lo pueden poner en acento australiano o británico pueden seleccionar voz de hombre o voz de mujer o lo que ustedes deseen y el británico ahora lo escuchamos también pueden descargar este este artículo en un formato de mp3 para que solamente lo escuchen lo pueden descargar directamente en la computadora lo almacenen en la computadora y de ahí lo pueden pasar a su teléfono para que lo puedan escuchar haciendo deporte o viniendo en el tráfico hacia Rivero o este cualquier estación que ustedes deseen escucharlo ahí lo tienen ¿no? son las diferencias que hay entre un formato pdf y un formato html alguna duda alguna duda que tengan con estos formatos o esta creación de artículos ok si no hay dudas otra forma de llegar a obtener formatos html o formatos pdf es si ustedes agregan con la temática que están buscando en mayúsculas las siglas fm espacio t con esto ustedes están buscando ya directamente artículos en formato html y entonces los resultados con texto completo todos obtienen el texto en html aquí hay artículos que aparecen los dos formatos pero si fuera solamente html nos daría puro html o si quisieran el formato pdf con que le cambien la letra en lugar de t a la letra p y lo que estamos haciendo en este momento es buscar información texto completo en formato pdf perdón alfredo por acá tienen una duda los chicos adelante ¿cómo entraste ahí? tú man estás más aquí ¿cómo entré? o sea ¿cómo lo hiciste para entrar a esta página? porque nosotros no escuchamos esta parte ¿a esta parte de a este recurso electrónico? ¿cómo lo ingresé? bueno desde la página principal de la de la biblioteca ingresamos a recursos electrónicos que por cierto alfredo recuerden estamos grabando la sesión de video así que podemos compartir este video ya con tus instrucciones para las personas que se vayan quedando atrás de las implicaciones no pasa nada ok perfecto ok alguna duda que tengan con relación a la recuperación de artículos texto completo ya se formato html o formato pdf dentro de este recurso electrónico aquí solamente esta plataforma bueno lo que seleccionamos nos permite recuperar artículos texto completo ya sea en inglés o en español y lo que sí quiero recalcar y hacer énfasis es que es muy importante que utilicemos los operadores boleanos pero aparte este recurso que nos va a ser de mucha utilidad para recuperar temas y hacerlos más específicos dentro de la investigación oye estimado Alfredo fíjate que queremos hacer este experimento contigo te puedes meter a zoom se está bajando tu volumen automáticamente del zoom entonces métete ahí donde dice audio en la configuración del audio ahí tú puedes ver que está el altavoz y este micrófono checa que abajo del micrófono no tengo panamita donde dice ajustado automáticamente el volumen porque si lo tienes así de repente se va a mover se va a mover es que a ver si esta parte se bajó mucho tu audio no sé si entendiste la indicación sí, 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 sí a ver ya me fui a desactivar audio bueno en altavoz no, abajo de micrófono dice ajustado automáticamente el volumen checa que no esté palomeando el cuadrito sí, donde dice ajustado automáticamente el volumen quítale el cuadrito la palomita el cuadrito ya viste a ver el micrófono abajo está el nivel de volumen y abajo está el cuadrito ok yo quisiera estar a ver si ya quedó ahí ahí yo creo que ya quedó a ver ya quedó adelante ya me escucharon mejor sí, adelante venga ok vamos ok entonces no sé si tengan alguna duda con relación a cómo recuperar artículos texto completo ya sea en formato html o formato pdf si no tienen duda alguna dentro de esta misma plataforma sin salirme me voy a ir a base de datos y en base de datos voy a quitar toda la selección que realizamos y me voy a ir a una plataforma de libros electrónicos en formato digital aquí está ebook academic collection que es una plataforma de libros en inglés todos ellos en texto completo y voy a continuar con la misma temática ya estoy dentro de ebook academy a ver estimado Alfredo podemos buscar este comedy comedia a ver qué te aparece una m quítale una m estos son libros completos 900 libros sobre comedia así es 900 todos ellos todos ellos aparecen en el título el autor o autores la temática del libro están en texto completo pdf o en este formato de ebook lo podemos descargar completos y tenemos un registro personalizado dentro de la plataforma electrónica y todos los materiales que visualicemos nos permiten ingresar a su índice de contenido la ventaja que tiene esta plataforma electrónica de libros es que una vez que ustedes ingresan al material ya sea con el índice de contenido o el texto completo les va a permitir visualizar todo el contenido del libro pero aparte de visualizar el contenido del libro la gran mayoría de estos materiales nos permiten guardar de 60 de 60 páginas a 100 páginas promedio cada uno de ellos entonces esto nos lo da la facilidad de descargar capítulos completos por ejemplo si yo quisiera descargar este capítulo completo con el simple hecho de descargar en la flecha el capítulo es un capítulo de 78 páginas no me alcanza o el rango de esto no me lo permite tendría que seleccionar página actual y las 59 páginas restantes para poder descargar este material una vez que descargo me permite convertirlo en formato pdf y puedo guardar este formato pdf en la computadora sin problema alguno esta información ya me pertenece es mía también puedo visualizar toda la temática puedo ir leyendo el material en la computadora o puedo cambiar de capítulo sin problema alguno aquí ya está el capítulo 3 o puedo ir al capítulo 5 y aquí estoy visualizando la información del capítulo 5 otra de las cosas que nos permite la plataforma al igual que los artículos lo puedo enviar a mi correo electrónico en la parte superior aparece para enviarme el correo electrónico en este momento ya no tengo disponibles ninguna página entonces ya no me permite pero si me cambio de libro me va a permitir enviarme las 100 o 60 páginas dependiendo del material que estemos visualizando aquí ustedes pueden seleccionar el formato de cita el formato APA a inmediato y de C la segunda casilla la dejan aparece y en la tercera casilla agregan su correo electrónico una vez que envíen y ya tengan esta información le dan enviar a su correo electrónico y les va a llegar en formato PDF la información que se estén enviando de los capítulos en la cita seleccionada ¿sí? o también aquí aparece en la parte de arriba citar y pueden poner igual la cita la que ustedes deseen pueden compartir este vínculo enlace permanente lo pueden compartir con sus compañeros para que lo aparecen en este material y no tengan problema alguno lo pueden compartir en Google Drive el enlace ¿sí? o pueden exportar o exportar les permite exportar la información para cuando estén trabajando por ejemplo con un gestor de experiencias como puede ser Sotero Mendeley Epnot ustedes pueden exportar esta cita bibliográfica a cualquiera de estos gestores también el libro nos permite tener diccionario podemos buscar cualquier palabra en el diccionario ponerle buscar y aquí está la definición dentro del diccionario de la palabra ¿no? las definiciones y ahí tenemos el término del diccionario o también nos permite añadir a la carpeta pero en la carpeta solamente nos permite visualizarlo o sea no igual nos va a permitir enviar al correo cierta el número de patronaciones no todo el material pero eso es lo que nos permite esta plataforma electrónica de libros ¿no? voy a regresar a la lista de resultados y aquí en la lista de resultados estamos viendo que son básicamente títulos en inglés y también aparecen algunos videos relacionados con los que estamos buscando de comedia son videos de corta duración que también la plataforma nos permite visualizar por si lo queremos pasar en clase pueden buscar directamente aquí en la misma plataforma no lo podemos enviar al correo eso sí nos lo permite pero sí nos permite visualizarlo desde la plataforma electrónica y aunque aquí esta plataforma digamos que está en inglés si ustedes se van al área de idioma ustedes van a visualizar que aparecen algunos en español algunos en liego otros en francés otros en latín y si yo quisiera visualizar solamente los tres libros que aparecen en español dentro de esta gama de información aquí tenemos tres libros que básicamente están en idioma español o sea no solamente se confíen y buscan en inglés también les da esta parte de buscar algo en español ¿sí? y básicamente estamos haciendo lo mismo desde la plataforma de EPSCO que es la primera que ingresamos con Academic es lo que estamos haciendo en este momento pero con libros texto completo y si ¿qué pasaría si yo quisiera por ejemplo de este libro descargar no solamente las 100 páginas que me permite en este momento si este material lo quiero llevar a clase quiero que mis alumnos lo consulten todos lo que puedo hacer aquí es un poco de trampa ¿verdad? por ejemplo este libro me permite 100 páginas entonces si este libro lo voy a utilizar durante el semestre y quiero que todos los alumnos lo tengan entonces lo que puedo hacer es encargarle a cada uno de mis alumnos que descargue un capítulo para que yo pueda tener acceso al texto completo y después no lo compartimos completo esa sería una forma de tener el texto completo dentro del salón de casa o directamente visualizarlo desde los recursos electrónicos que les brinda la biblioteca para que el alumno desde aquí lo pueda realizar lo puede consultar ya sea en casa cuando vaya de viaje estando en la escuela donde ustedes estén lo pueden visualizar lo pueden ingresar sin problema alguno ¿vale? y si ustedes que generan una cuenta personalizada aquí ya sería otra acción nos podemos conectar como ustedes son alumnos de segundo semestre igual les convendría generar una cuenta personalizada donde les va a pedir que generen una cuenta ¿no? aquí están si no tienen cuenta aquí bienvenido de nuevo si no tienen cuenta pueden generar un registro estos son los datos que les pide para generar una cuenta personalizada dentro de la plataforma electrónica y que les permite esta cuenta personalizada esta cuenta personalizada les permite almacenar información dentro de su cuenta ¿no? o sea vamos a ponerlos y conectar yo ya tengo cuenta personalizada lo voy a conectar en este momento y si yo olvidé mi computadora personal en la casa o la tengo que dejar por alguna razón puedo visualizar todos los artículos que tenga los datos dentro de esta plataforma electrónica desde cualquier computadora siempre y cuando ingrese en mi cuenta personalizada ¿y dónde se almacena toda esta información? bueno aquí lo voy a añadir a la carpeta ya se añadió a la carpeta y en la carpeta que está en la parte superior la voy a habilitar se van a dar cuenta que por ejemplo en mi cuenta personal en la cuenta personal de Alfredo o la carpeta de Alfredo tengo 372 artículos tengo imágenes tengo 33 libros electrónicos alocados en la carpeta pero aparte de ello me permite me permite generar carpetas personalizadas por temática en las cuales puedo ir agregando información a la hora de seleccionar algún tema algún libro bueno algún tema de algún artículo puedo agregarlos a cualquiera de estas carpetas y dentro de estas carpetas por ejemplo en esta carpeta que tengo de comunicación tengo cuatro artículos pero dentro de esta carpeta de comunicación yo puedo compartir esta información con alguno de los compañeros puedo compartirla y lo único que tengo que realizar es agregar un correo electrónico le puedo poner mensaje o así nada más y le puedo enviarle invitación una vez que comparto la información en la carpeta de comunicación se observan estos íconos donde me indica que esta carpeta ya está compartida y esta es una forma de trabajar para grupos para equipos de trabajo con cierta temática para los fines de semestre cuando estamos en fin de semestre podemos estar agregando información y todos tenemos dentro de la carpeta y tengamos cuenta en la biblioteca podemos visualizar la información que tenemos en cada una de las carpetas compartidas ¿Sí? ¿Entendieron bien esta parte de personalizar su carpeta? Ok doy por entendido que si todos están entradas de cómo generar su cuenta personalizada dentro de este recurso electrónico ahora me voy a salir de este recurso electrónico y me voy a otro recurso electrónico desde el portal de biblioteca ingreso nuevamente a recursos orden alfabético otra plataforma que es de después de ser de mucha utilidad ahorita vamos a ver videos pero antes de irme a videos quiero mostrarle esta de game tenemos un recurso de game virtual reference en este recurso es también multidisciplinario pueden encontrar todas las temáticas dentro de este recurso desde noticias videos este artículos académicos capítulos de libros dentro de este game me va a mostrar lo primero voy a visualizar son los productos que me ofrece y dentro de estos recursos que me ofrece esta plataforma electrónica vamos a seleccionar uno de ellos o algunos de ellos estos son los recursos básicamente que me ofrece la plataforma de game y pueden irlos visualizando en cierto momento explorando cada uno de ellos en su momento pero yo lo que les voy a invitar a que ingresemos es a game academic en game academic ustedes van a inglesar pueden hacer su búsqueda tanto en inglés como en español si yo le pongo aquí el game en español cine puedo hacer la búsqueda ahí está aparecen 16.651 publicaciones académicas aparecen 50 capítulos de libros aparecen noticias imágenes videos como es mucha la información dentro de las publicaciones académicas la forma de filtrar a diferencia de EPSCO que le trae del lado izquierdo esto lo trae del lado derecho acá está filtrando los resultados lo podemos hacer de la misma forma que en EPSCO seleccionando el rango de publicación de año de publicación aquí podemos seleccionar de qué fecha qué fecha queremos este rango de publicación y una vez que tengamos la fecha aplicamos también lo podemos llevar por temática y ahí están los temas relacionados con el cine entonces podemos seleccionar buscar aquí ser más específicos con la búsqueda que estamos realizando por ejemplo directores de cine entonces 225 documentos y también tenemos el tipo de publicación bueno tipo de documentos puede haber artículos ensayos reportes entrevistas esa biografía aquí son el tipo de documentos que tenemos y también y también lo tenemos por tipo título de publicación y por título de publicación tenemos estos títulos dentro de estos artículos se encuentran estos títulos y también nos permite buscar dentro de este material en cierto momento podemos buscar algún tema una palabra en específico y que localice esa palabra dentro de estos artículos una vez que tenemos ya publicado el artículo ingresamos al artículo nos aparece el título el autor la fecha de publicación la fuente la editorial el tipo de documento que estamos visualizando la extensión en cuanto a palabras y aquí me aparece el DOI el DOI es el número personalizado de este artículo ¿qué nos permite revisar ya dentro de este artículo? bueno nos permite visualizar el resumen y todo su contenido de material podemos traducir a cualquier otro idioma podemos agrandar la letra hacerla más pequeña podemos escuchar el audio nos permite ingresarlo a Google Drive a la nube enviarlo por correo electrónico también lo podemos descargar o simplemente imprimir en la parte superior aparece para citarlo para citar citar la información aquí están los diferentes formatos MLA APA Chicago y Carver ustedes pueden seleccionar el que más les adecue o les pide a su profesor lo podemos enviar al correo lo podemos descargar imprimir nuevamente también nos permite compartir el vínculo de este artículo y aparecen notas destacados y notas ahorita este destacados y notas no tiene nada no hay nada seleccionado pero una vez que ustedes empiezan a leer el artículo dentro de esta plataforma y quieren hacer alguna anotación alguna señalización del artículo lo pueden realizar con colores pueden poner una nota pueden seguir seleccionando la información pueden utilizar diferentes colores en este momento ustedes pueden ir haciendo ya desde aquí algún resumen ahora solo seleccionando parte del texto pero ustedes ya pueden ir haciendo parte del resumen poniendo sus anotaciones en lugar de detalle o tareas o cualquier cosa que ustedes pongan y ahora sí en la parte de destacados y notas me va a permitir visualizarlo los puedo ver todos los destacados y las notas selecciono el formato de cita y una vez tengo ya el formato de cita ahora sí le doy descargar en la parte superior descargarlo y lo que hace la plataforma es descargarme esta información seleccionada en un formato pdf ustedes ya están observando ya aquí los destacados y notas en un formato pdf y en la parte baja la cita en formato APA y este esta liga que ustedes visualicen en la parte baja aquí abajo es la forma en que podemos llegar nuevamente al artículo ¿sí? ¡Qué maravilla Alfredo! Este recurso está muy bueno no lo conocía yo Sí bueno de hecho de agosto agosto del año 2021 creo que por ahí este un poquito antes de agosto fue cuando nos lo adquirieron en la biblioteca llevamos poco realmente con este recurso pero la verdad es un recurso bastante bueno porque en este recurso ustedes pueden no solamente localizar lo que son artículos sino como yo les decía al principio pueden también ver algunos videos ¿no? depende del tema que estén buscando pueden ver noticias videos y en las noticias pues ustedes en el área de comunicación bueno les pueden servir demasiado aquí aparecen las 70.000 noticias y también por tipo título de publicación aparecen algunos diarios importantes ¿no? en medio time aquí están algunos títulos de diarios que son importantes nacionales o internacionales ¿no? eso en cuanto a noticias y en publicaciones académicas todo está citable pero es una forma de visualizarlo ahora quiero que veamos otra forma de visualizar la información dentro de esta nueva plataforma ahora nos vamos por buscador de temas y en buscador de temas iniciamos el buscador de temas dentro de este buscador de temas lo podemos ver de forma mosaico o de forma rueda si lo estamos en este momento ya estamos visualizando de forma mosaico y aquí son temáticas que están relacionadas con lo que estamos buscando y por ejemplo actores o videos infantes prensa humanos a la hora de seleccionar alguno de estos en la parte extrema derecha me aparecen todos los artículos que están relacionados con ese tópico pero lo puedo ir precisando lo puedo hacer más detallado ¿no? y a la hora de seleccionarlo pues me va cambiando la información que tengo del extremo derecho o de forma rueda lo puedo hacer igual y aquí me permite visualizar en forma rueda la información que estoy buscando ¿no? cuando ustedes vean una pirámide de color rosita por ahí y a la hora de habilitarla me van apareciendo más temáticas relacionadas con lo que estoy buscando ¿no? de igual manera a la hora de seleccionar alguno me aparecen los resultados del extremo derecho que son los artículos que puedo visualizar en cierto momento y vamos cambiando de información ¿no? en ocasiones esto nos sirve mucho porque a veces no sabemos con qué temas está ligado la información que estamos buscando y esto sería como visualizar de forma más amplia lo que estamos buscando por ejemplo en este momento series de televisión ¿no? y aquí está nos vamos a este documento y aquí aparece la información pues son diferentes formas de visualizar la información para los que son más este mistésicos digamos que les gusta más tipo rueda o mosaico aquí lo pueden revisar sin problema alguno para cualquier temática ya sea en inglés o en español ¿sí? ¿alguna duda? ¿algún comentario? ¿nada? ¿todo bien? excelente ahora vamos a voy a dejar esta plataforma electrónica y me voy a ir a otra plataforma nuevamente a recursos electrónicos de la biblioteca vamos a continuar con el orden alfabético y dentro del orden alfabético ubicamos Academia de Video Online ¿sí? que como ustedes observarán es una plataforma electrónica con más de 70 mil videos películas documentales de todo tipo en esta plataforma electrónica de videos y sobre todo para ustedes del área de computación creo que es un tema bastante importante pueden buscar cualquier temática desde el buscador o bien pueden irse a los canales visualizar todos los canales y esta es la información que les proporciona la plataforma de videos académica tiene aspectos antropológicos noticias documentales música series o sea de todo tipo de información ustedes pueden estar viendo toda esta gama de documentales y películas que tienen para ustedes dentro de Alexander Strip aquí por ejemplo son temáticas ya bien definidas ¿no? sobre algunos aspectos y pero si ustedes quisieran buscar puras series entonces aquí a veces nos da con las series aquí podemos combinar las series y qué tipo de temáticas requieren con series por ejemplo algo de teatro nos vamos a teatro empezamos a visualizar aquí están algunos temas y cuántos videos tienen cada uno de estos temas aquí me parece que se ha resultado que va a estar fallando esta plataforma 10 videos aquí están ya algunos videos cada uno de estos videos tienen la duración en la parte baja y si ustedes empiezan a ver cualquiera de ellos les va a permitir visualizarlo escucharlo ¿qué pasa aquí? ¿Se pueden bajar estos materiales? ¿O solo son de consulta en internet? Tienen que habilitar la plataforma para poderlos visualizar no les permite descargar la película tienen que ingresar desde la plataforma para poderlos visualizar o escuchar pero la ventaja que tienen estos videos es que ustedes pueden ver la transcripción una vez que estén escuchando pueden ver la transcripción del lado derecho de cómo va el seguimiento también pueden traducir lo pueden escuchar el audio en inglés y pueden traducir la transcripción en español ahorita lo está traduciendo otra de las cosas que ustedes pueden realizar aquí ya está en español la información ¿Sí? y otra de las cosas que les permito también la plataforma electrónica es que pueden citar pueden citar pueden citar en el formato APA MLA o en Chicago ¿Sí? pueden ir a los detalles pueden ir a los clics de este video y les permite ver como enlaces permanentes para que ustedes puedan compartir un enlace o el código a través de redes sociales o a sus compañeros para que lleguen a este video ¿Sí? pero este es uno de los videos una de las formas de videos que les recomiendo porque van a encontrar todos toda serie de información sobre todas las temáticas obviamente son documentales películas de 1990 al 2000 más o menos no son muy recientes como Netflix pero son videos académicos ¿Sí? con una afinidad académica ¿Y si yo quisiera buscar? Estamos buscando más o menos terminar 7.30 para que les dé tiempo a los alumnos de hacer preguntas y para que algunos los que se van en audio se puedan ir a tiempo Ok Ok entonces me paso a otra plataforma eléctrica no se tengan dudas sobre esta plataforma electrónica me paso solamente a mostrarles otra plataforma que es de imágenes en alta resolución y normalmente estamos habituados como a buscar imágenes dentro de Google Google Imagen pero son imágenes que se distorsionan que no tienen una definición clara y aquí en esta plataforma que la biblioteca les brinda a ustedes es una plataforma de Astor vamos a ubicar en esta plataforma de Astor más de un millón de imágenes en alta resolución y se pueden descargar hacer presentaciones en PowerPoint entonces aquí una vez que ustedes ponen sus datos les permite el ingreso a la plataforma electrónica y ustedes una vez que hagan su registro en esta plataforma les va a permitir descargar hasta 2.000 imágenes en un laxo de 120 días entonces una vez que ingresemos le damos visitar o ingresar al biblioteca virtual de Astor y nosotros como comunidad Ibero una vez que ingresemos tendremos que hacer un registro el registro usted es muy fácil es nos pide un correo electrónico la confirmación del correo un paso de 7 caracteres por lo mínimo el rol institucional y departamento académico una vez que ustedes plasman estos datos entonces se registran por ejemplo yo en este caso sería le voy a registrar un usuario un usuario y una vez que me registro mi usuario me permite ingresar y me registro ya mi usuario personal dentro de la plataforma yo puedo buscar cualquier temática por ejemplo a ver que nos da el Hollywood ok aquí aparecen algunas imágenes cada una de las imágenes que estamos visualizando en este momento tiene una ficha descriptiva saca una de estas imágenes pero también lo podemos buscar por temática por tipo de colección por área ecográfica por clasificación o también por en este caso por quienes participan dentro de esta plataforma electrónica y por el usuario aquí a la hora de ingresar y habilitar cualquier imagen nos va a permitir visualizar la imagen y aparte de visualizar la imagen nos va a permitir descargarla si yo quiero visualizar esta imagen pero la quiero tener una aproximación de la chimenea que tiene la imagen lo puedo hacer con zoom y esto es la nitidez que yo tengo al hacer el acercamiento con el zoom bien como tengo ya mi cuenta registrada puedo bajar el detalle que acabo de realizar le doy a aceptar y ahorita les voy a mostrar el detalle bueno ahorita voy a regresar primero a esto también quien me permite hacer esta plataforma electrónica me permite citar cualquier imagen en formato APA en MDA en Chicago puedo agregar grupos de imágenes y convertirlos en la aplicación PowerPoint si yo regreso al grupo a los resultados de las imágenes cada una de estas imágenes en la parte superior me permite seleccionarla entonces realizo la selección de las imágenes para mi presentación en clase voy a seleccionar solamente a las aquí las primeras imágenes una vez que tengo la selección de mis imágenes me voy a organizar salvo esta selección a un nuevo grupo le voy a poner aquí nada más un número y creo este grupo de imágenes una vez que tengo generado mi grupo de imágenes aquí aparece el recuadro me permite ir al grupo seleccionado y aquí tengo mis imágenes si yo quiero reordenar mis imágenes lo puedo revisar en este momento puedo estar cambiando de posición mis imágenes para mi presentación y una vez que tengo las imágenes salvo el orden y de ahora sí hago la exportación o convierto estas imágenes en una presentación powerpoint que me llevará escasos 3 minutos como les comentaba ustedes tienen derechos a descargar 2.000 imágenes en un plazo de 120 días con fines culturales y educativos cada una de las presentaciones o grupos tiene que tener un máximo de 150 imágenes y una vez que terminan bueno hacen la exporta exportan la información y tengo un pequeño problema aquí me dice que no puedo continuar contacto a suporte técnico ya les fallé ya les fallé aquí pero normalmente sí me permitiría convertir esta información en una presentación powerpoint ¿no? para la clase esto lo voy a reportar con los encargados para que lo puedan checar y se puedan descargar las imágenes como les comentaba 2.000 imágenes en un plazo de 120 días o presentaciones de 150 diapositivas y todas estas imágenes lo que sí nos permiten es visualizar toda la información a veces tenemos la imagen pero no tenemos el creador no tenemos el título no tenemos las fechas de publicación o de edición de la imagen y esto para nosotros digamos es oro puro ¿no? en Google ustedes la descargan y a veces no traen ninguna información y esto trae toda la información pertinente con lo con lo que estén buscando ahora déjenme ver si me permite visualizar la descarga no sé si en este momento ven la chimenea ¿no? o sí creo que no ¿verdad? voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez la pantalla para que la visualicen aquí está la imagen que descargamos el detalle y si yo quisiera tener una aproximación más definida de esta chimenea la puedo todavía seguir trabajando y esto es lo que me permite pues básicamente las imágenes de ASTO que son imágenes en alta resolución no se tengan dudas preguntas por relación a las plataformas electrónicas que le brinda la biblioteca voy a dejar de compartir pantalla y bueno ahí ustedes me dirán si tienen alguna duda alguna pregunta alguna inquietud alguna crítica todo se vale estimado Alfredo acá te felicito le doy las gracias por los tips gracias magnífico muchas gracias yo creo que se cumple el objetivo de esta charla Alfredo no sé los profesores alguien más quiere comentar algo entonces todos los salones podemos agradecerle Alfredo la charla este video se los vamos a mandar en la liga por si alguien quiere volver a verlo ¿están de acuerdo los trofes? bueno pues Alfredo muchas gracias por haber compartido esta sesión el día de hoy gracias a ustedes y bueno esta información sea para todos ustedes de beneficio gracias muchas gracias Alfredo buenas tardes a todos mataremos la liga del video hasta luego gracias